¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas hay? No cambié, 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 no cambié mai. Adesso ormai, si può provare, chiamami tormento dai. Ya que ci sei Caramelle No me voy a piú La rosa y el violín Questa sera racontarle a un otro Violín y el rosa Ne puedo sentir Cuando la cosa me va Se me va Cuando es el momento Y después se verá Una parola ancora Parole, parole, parole 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 Soltanto paroles Paroles tra noi Que cosa sei Que cosa sei Que cosa sei Non cambi mai Non cambi mai Non cambi mai Proprio mai Nessuna piú Ti puó fermare Ti puó fermare Chiama mi passione Dai Hai visto mai Caramelle Caramelle Non ne voglio piú La luna y mi crilli Normalmente mi tengo Sveglia Sveglia Mentre io Mentre io Voglio dormire Sognare La donna Che c'è In te Quando c'è Che parla meno Che può piacere a me Una parola ancora Parole, parole, parole 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 Soltanto paroles Paroles tra noi Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole 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 Todas las calles llenas de gente están Y por el aire suena una música Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad Mala ciudad sin ti Están solitaria Están solitaria De noche salgo con alguien a bailar Nos abrazamos y todo sigue igual Porque ningún cariño nuevo me ha podido hacer feliz Mi corazón sin ti Están solitaria ¿Por dónde estás? Dime qué puede nuestro amor Es que quizás Yo no te daba lo mejor Te quiero mucho más Cada mañana oigo tu nombre Y tiemblo de ansiedad Dime que tú también me quieres Y a mi lado volverás Pues la ciudad sin ti Están solitaria Solitaria Están solitaria No, 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 no Cada mañana Yo te quiero, te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Lo sé, no es verdad, que no te voy yo, lo sé, no me crees, no hay fiducia en mí, Roberta, Ascoltan mí, ritornan con ti, prego, conté, ogni instante, era felicita, ma io non capivo, Non ti os aputo amar, Roberta, perdóname, ritornan con ti, chino a me. No ti os aputo amar, Roberta, perdóname, ritornan con ti. Roberta, ascoltan mí, ritornan con ti, prego, conté, ogni instante, era felicita, ma io, Non capivo, non ti os aputo amar, ascoltan mí, perdóname, ritornan con ti, chino a me. Mi chino a me. Mi chino a me. Mi chino a me. Mi chino a me. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!